Buenos días, rum, 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 el otro día grabé un vídeo sobre un tema que quería hablar, pero me salió un poquito largo, así que lo voy a reducir, y es Taiwán como destino turístico, y mientras que Taiwán se esfuerza en ofrecerse como el destino ideal en Asia, como el corazón de Asia, como se lo denominan, y bueno, hay gente, incluso algún videobloguero, motero, por ahí, que trata de vender Taiwán como si fuera, yo que sé, el mejor sitio de Asia, y por supuesto, mil veces el mejor que China, pues a pesar de todo esto, y muy a mi pesar mía, de decir que Taiwán como destino turístico no vale mucho. Y el motivo es... El motivo es que... que bueno que... 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 Taiwán... Resulta un sitio muy bonito, y con una naturaleza exuberante, y muchísimas montañas que patear, e incluso que escalar, porque tiene un montón de montañas por encima de 30 metros. Pues es que... Pues es que... No está muy desarrollado... Turísticamente hablando... Eh... Quiero decir... Hay otros sitios que son mucho más exóticos... Que son mucho más baratos de volar hacia ellos... Y que... Tienen pues más infraestructura hotelera... Menos... Gente... Local que la necesita... Y... Y unos precios mucho más... Asequibles... Amén de... De agencias turísticas y actividades... Y... Que... Bueno, pues que todos estos sitios tienen un montón de cosas... Que Taiwán no tiene... Desarrolladas y... Y... Y bueno... Tampoco creo que... Y aunque desarrollen mucho... Su faceta turística... No sé... O sea... También depende mucho del tipo de turismo... Pero... Por ejemplo... Para un mochilero... Leí una discusión en YouTube... De... De unos... Que no entendían por qué... Por qué Taiwán no tiene mochileros... No sé... Porque lo tiene Filipinas... Lo tiene China... Japón no lo sé... Pero... Taiwán no tiene... Y... El motivo es que es muy sencillo... Es que... Que se le ha traído un mochilero en Taiwán... Aparte de... Chicas bonitas... Y... Naturaleza abrumadora... Un mochilero espectacular... Donde perderse... Posiblemente... Hacer posible natural... ¿No? Y... Taiwán... Lo siento... Pero es que... A pesar de ser una isla muy bonita... Lo han estropeado... Los chinos... Con su... Yo que sé... Con su sentido de la estética... Deficiente... ¿No? Mirar... Un poquito a lo que me refiero... Y... Esto todavía es un ejemplo... Bondadoso... Entonces... Taiwán es que es muy caro... Está muy lejos... Eh... Está muy super poblado... Es maica... Relativamente pequeña... ¿Vale? Tiene... De... Una forma de pepino... Aquí... Y... De... De norte a sur... Pues tendrá... 355 kilómetros... ¿Vale? Pero es que... 355 kilómetros... Sería una barbaridad... De recorrer... Incluso... En un medio ágil... Como la moto... Por la cantidad... De zona urbana que hay... La cantidad de semáforos... Y de coches... Y de su puta madre... Es... Es un poco infierno... Y sin embargo... Si que habría cosas que hacer... Aquí en Taiwán... ¿Vale? Eh... Tiene... Tiene... Pues... Yo que sé... Zonas... Naturales... Increíbles... Unas gargantas de Tanobo... O... Paisajes muy bonitos... También en Hualien... Hualien... Eh... Eh... Hay playas donde... Se puede surfear... Por lo visto... Eh... Con olas... Decentes... Joder... Tío... Idiota... Y... A montar... En bici... Pues... Eh... De nuevo... Mientras... Transcondiciones... Er... hacer esa actividad, luego la realidad es que es una puta mierda, la isla es maravillosa como digo, pero yo no tengo cojones para montarme en una dos ruedas sin motor y hacer la isla, por el sencillo motivo de que aquí la gente hace muchas locuras en la carretera y se espera que sea el otro el que mire, ¿no? Siempre se piensan que son ellos los que tienen los que tienen todo el resto en la carretera, pero es un vehículo no motorizado en todo ancho, es que no hay unas carreteras como en España que son secundarias o terciarias, con poco tráfico rodado, que son más bien pues para andar o para que la abuelete coja y vaya desde su suelo a la huerta donde tiene las zanahorias. Ese tipo de camino más agrece, más conectal incluso, más existe, ¿vale? No hay un senderismo como tal, hay un senderismo pero es bastante curioso. Es en montaña, han creado una cantidad de escaleras, de piedras, de piedras, de caminos de piedras, en medio de montañas, bueno de montañas, que ha pasado, un accidente, un accidente. Yo siempre me pregunto en esto, ¿por qué no veo más accidentes? La hostia. Bueno, creo que ha muerto una cebolla. Voy a estar grabando. Se da una pena toda la chapa que estoy dando y el haber visto una cebolla con la cabeza abierta en carreteras sin que te salga, ¿no? Cuantas veces se ven tráfico, digo. Accidentes de cebolla, por favor. Déjame pasar, que te quiero adelantar. Déjame pasar, que me toca trabajar. Bueno, pues eso. Y sin embargo todavía se pueden hacer cosas en Taiwán y hay una manera inteligente de venir a Taiwán, que es, o bien estudiar si eres joven y la pucha es buena, vamos, que si tienes pasta, si tus padres ahí tienen dinerito y se portan bien con el niño, o si tienes ya cierta edad y todavía te gustan las aventuras y el rock and roll, rock and roll, te puedes venir a Taiwán a trabajar un tiempo. Porque vivir aquí es la única manera medianamente inteligente de disfrutar el país. Venga, no me jodas, tío. Es que algunos trabajos hay. El país tiene un 4, un 5, un 100% de paro, que si comparas con el horroroso nivel de desempleo que hay en España, pues se van a tomar. Y bueno, yo todavía no lo he probado, pero hay mucha gente que se ha venido aquí a lo que sea y trabaja de profesor de idiomas. Muchísima gente de Estados Unidos, Canadá y similares, incluso algún país europeo. Y... estoy grabando... Si... de puta madre. Pues... lo que iba diciendo es que hay una manera inteligente de disfrutar Taiwán, que es... ...el venirte a trabajar aquí. Y una vez que vives aquí, pues... ...el alojamiento ya lo tienes pagado, ¿no? No es como cuando vienes de turismo. Eh... El tema cultural... ...mientras que en China, que es un país que le da mil vueltas, pero mil patadas a Taiwán como el fino turístico... ...por precios y por... bueno, pues... ...pues por calidad de las cosas que se pueden hacer... ...sin embargo, se rio mucho un aspecto cultural... ...de la sociedad, ¿no? Eh... ...que no se puede vivir haciendo turismo. Esto, pues... ...se ve una vez que se vive ya en el sitio. Eh... ¿Qué más? Eh... ...en medio de desplazamiento y todo eso. Una vez que tienes trabajo, pues... ...yo qué sé, ya las cosas empiezan a... ...funcionar de otra manera, de... ...pues simplemente conozcas gente aquí... ...teches una novia o conozcas gente que... ...local que te pueda introducir a... ...los sitios, que te puedas facilitar... ...pues... ...las visitas, el acceso a... ...a... ...yo qué sé, a tantas cosas... ...entonces... ...pues esto tiene un peligro... ...entonces hay una manera inteligente de disfrutar de... ...de... ...Taiwán. ...que cosa más... ...bizarra. Espero que no se den cuenta... ...que soy un cabrón. Entonces, destino turístico... ...Taiwán. Una mierda. Una mierda pinchar un palo porque tienes Tailandia... ...tienes Laos, tienes India, tienes Nepal, tienes Vietnam... ...tienes un montón de sitios que son mil veces más baratos... ...más exóticos... ...mucho más excitantes, ¿no? Y... ...y... ...que... ...pues... ...si tienes que ver uno... ...un país... ...entre todos los países asiáticos... ...pues... ...pues... ...están desde luego mejor posicionados que Taiwán. Y sin embargo, Taiwán... ...pues no deja de tener su encanto... ...no deja de tener su encanto y... ...y... ...y... ...tampoco hay que hacer un menor precio... ...lo que pasa es que... ...tampoco hay que fliparse... ...como mucha gente... ...como... ...los propios taiwanes que no han salido en su puta vida de la isla... ...o... ...que han salido... ...que han puesto gafas de madera... ...que... ...te pueden decir, ¿no? ...que... ...ustedes crees que con estas carreteras de locos... ...están en todos lados igual... ...ah... ...aquí no se puede hacer tu limbo, coño... ...pero... ...para vivir un tiempo... ...pues está bien... ...yo no sé cuánto tiempo más... ...me quedaré... ...no sé si me quedaré toda la vida... ...me quedaré un año... ...me quedaré más... ...ni puta vida... ...la verdad es que me llevas un caos, pero... ...pero... ...la vivir un tiempo no está nada nada mal... ...es... ...una experiencia... ...bonita... ...enricocedora... ...como se ve a cualquier otro país... ...pero... ...con el... ...joder... ...macho... ...pero que cojones... ...vete a tomar con el culo, covega... ...pero con el adiciente de que... ...estás en un país chino... ...raro... ...eh... ...con costa... ...en todos sus límites... ...con un montón de montañas... ...señan... ...naturaleza... ...yo que sé... ...yo por ejemplo... ...voy a empezar ahora a pescar... ...se puede sonar un poco a viejales... ...pero bueno... ...alguna... ...alguna cana ya... ...me crece... ...no es que sea viejísimo... ...no pero... ...y... ...yo que sé... ...es una cosa que sí... ...se puede hacer un poco al lado... ...pero aquí mola... ...yo que sé... ...de conseguirse una moto... ...pues el... ...el examen... ...yo diría que es fácil... ...y... ...el acceso a unas motos de... ...a motos de pequeña celeridad... ...pues es... ...muy barato... ...muy... ...y hay mucho mercado de segunda mano... ...ahora... ...ya si hablas de... ...de cosas grandes... ...pues está totalmente imposible... ...a no ser que tu papá... ...tenga mucho dinero... ...y se porte bien con el niño... ...pero... ...pero no sé... ...que lo que digo... ...que una vez que estás aquí... ...pues hay una serie de cosas... ...que son más... ...fáciles de conseguir... ...chicas... ...chicas... ...cachongas... ...como esa de ahí... ...pues por lo visto... ...se pueden conseguir bien... ...hijo puta... ...macho... ...espérate... ...la hostia... ...el problema... ...es que hoy día... ...me he venido con el novio... ...entonces... ...pues... ...me pierdo algunas cositas... ...y es una pena... ...es chula... ...eh... ...pequeñita... ...pero para el tamaño de la isla... ...y para las... ...ahora... ...le está saliendo otro límite... ...porque... ...otra banda... ...porque... ...estos días he hecho más carretera... ...con tráfico... ...y montar con mi novio... ...y tal... ...pero la... ...bandita original que le dejo... ...cuando monto en moto... ...es... ...una cosa... ...así... ...que no está mal... ...quiero decir que... ...sí que monto... ...y ahora voy a ir... ...a mi curro... ...que quiero dejar cuanto antes... ...vamos... ...lo antes posible... ...hijos de puta... ...tos los dos cabrones... ...chao... ...ya... ...colleza... ...de... ...file... ... summer... ...cosd gesagt... ...sí... ...ham... Gracias por ver el video.